Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Weasel, en español la comadreja, su origen, sus primeras apariciones, etc. Antes de comenzar les tengo muy buenas noticias y es que la página de CCV Fantasy, la cual dejo siempre el enlace en la descripción del video junto al código de descuento, ahora está haciendo envíos al exterior, a todo el mundo, así que entren y miren todo lo que hay porque es impresionante, por el momento hay envíos en mascarillas, pulseras y mochilas, los demás productos son exclusivos para España pero ya el tiempo dirá, y por si fuera poco recuerden que las pulseras son totalmente gratuitas, solo tienen que pagar el envío, claro que en esto no aplica el código porque ya son gratuitos, si no me creen entren a ver y después me cuentan, además esto es una devolución que les doy por siempre ser tan buena onda, por comentar en casi todos los videos, sus sugerencias, sus opiniones, que a veces no les contesto a todos, pero créanme que siempre los leo y los tengo en cuenta, y por eso les hago este pequeño regalo junto a CCV Fantasy, así que los esperamos en la página, estaremos viendo quien entra y compra, así que no me decepcionen, bueno me callo un mes y pongo la intro, ¡comencemos! John Monroe era un estudiante solitario en la Universidad de Stanford a fines de la década de 1960, sus contemporáneos rara vez o nunca lo notaron y si lo hacían se referían a él en términos derogatorios, usando palabras como comadreja para describirlo, amargado por esta experiencia, Monroe se convirtió en un asesino décadas después, en ese momento, él era profesor de la Universidad Vandemir, donde varios de sus compañeros de estudio de Stanford ocupaban puestos destacados, Arnold Lintel, jefe del departamento de ingeniería de Vandemir, Linda Walters, instructora de música y el profesor de física Peter Banks, estaban entre los que se habían burlado de Monroe años antes, para racionalizar el asesinato de estos tres, Monroe se convenció a sí mismo de que representaban una amenaza para su puesto en Vandemir, Monroe ideó la identidad disfrazada de la comadreja y asesinó brutalmente al Lintel, Walters y Banks, así como al vigilante nocturno, poco después, el Dr. Martin Stein, el físico que forma parte del compuesto conocido como Firestorm, llegó a Vandemir para ocupar un puesto de profesor de física, Weasel intentó matar a Stein en dos ocasiones, hasta que Firestorm finalmente desenmascaró a Monroe y lo envió a prisión, The Weasel fue a una misión con el Escuadrón Suicida, se cruzaron con The Doom Patrol en Rusia, el Sr. 104 atacó a Robotman comenzando una batalla, la comadreja mató al Pensador cuando intentó detenerlo, Rick Flagg usó la gorra del Pensador y mató a Weasel, el último pensamiento de The Thinker, la comadreja se encontraría más tarde con su desaparición y ha sido identificado como uno de los fallecidos sepultados debajo del Salón de la Justicia. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos, comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics, los espero en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!